La especie ovina se caracteriza por ser una especie de reproducción estacional de días cortos, correspondiendo al periodo febrero-junio la época de anuestro estacional, si bien en la duración e intensidad de este anuestro influyen diversos factores como la raza y la latitud. Es el fotoperiodo o duración de las horas de luz a lo largo del año el principal factor que regula la actividad reproductiva en los pequeños rumiantes, siendo la melatonina producida por la glándula pineal la hormona transmisora de la información fotoperiódica y reguladora de la actividad reproductiva en los pequeños rumiantes. Esta estacionalidad reproductiva va a ser responsable de una estacionalidad de la producción. Así, una concentración de cubriciones en otoño conlleva un aumento de partos en primavera, lo cual influye negativamente en el rendimiento económico de la ganadería, pues los precios de corderos y leche fluctúan mucho a lo largo del año. Es por ello que se han diseñado procedimientos para el control de la reproducción con el fin de producir carne y leche en un periodo más rentable, además de aumentar la eficiencia reproductiva. Entre estos procedimientos podemos citar dos basados en el uso de hormonas. Utilización de una esponja vaginal de poliuretano impregnada con un progestágeno asociado a un tratamiento con gonadotropina y tratamiento con implante de melatonina. El tratamiento con esponja vaginal es un tratamiento utilizado para inducir y sincronizar celos, así como para cortar el periodo prepuberal en animales de reemplazo. Será necesario un aplicador especial, así como una solución desinfectante no irritante para el mismo, entre cada aplicación. La esponja se mantiene en vagina entre 12 y 14 días, tras lo cual se procede a su retirada, seguido de una inyección intramuscular de gonadotropina coriónica equina. El procedimiento de aplicación de la esponja es el siguiente. En hembras adultas sanas, con adecuada sujeción y con el área vulvar limpia, se introduce la esponja en el aplicador previamente desinfectado por la extremidad biselada del aplicador, inicialmente por la parte del hilo y la varilla por el otro extremo hasta que hagamos tope con la esponja. Se introduce el aplicador hasta el fondo de la vagina y una vez aquí se mantiene la varilla y se retira el tubo unos 2-3 centímetros para liberar la esponja. Finalmente se retira el tubo y la varilla simultáneamente de la vagina. Transcurrido el tiempo de permanencia de la esponja en la vagina, se retira la esponja y se inyecta vía intramuscular la gonadotropina. Entre cada puesta de esponja se ha de desinfectar el aplicador, por ejemplo en una solución desinfectante de amono cuaternario al 1.000. Conviene disponer de dos aplicadores con el fin de que antes de cada aplicación el aplicador haya contactado con el desinfectante el mayor tiempo posible. Las esponjas retiradas deben ser eliminadas convenientemente o destruidas por incineración. En cordera se recomienda la exploración previa a la aplicación para comprobar la resistencia del himen y su profundidad. Se recomienda un aplicador provisto de perforador u ojiva que se introducen hasta el fondo de la vagina. Posteriormente se retira la ojiva manteniendo el tubo en su sitio. Se introduce la esponja por la parte posterior del tubo, empujándola con ayuda de la varilla hasta el extremo del tubo que se encuentra al fondo de la vagina. Se retira el tubo unos centímetros para liberar la esponja y finalmente se retiran tubo y varilla fuera de la vagina. El tratamiento con melatonina consiste en la aplicación de un implante subcutáneo en las hembras y tres implantes en los machos en la base de la oreja, implante que va ir liberando progresivamente la hormona. Este tratamiento estimula la aparición precoz de la actividad sexual y mejora la eficacia reproductiva de las hembras tratadas antes de la estación sexual natural, aumentando la fertilidad y la prolificidad. Hay que tener en cuenta que no es un método de sincronización de celos. El implante se aplica mediante una pistola especial provista de una aguja, la cual se colocará correctamente en la pistola y de una guía en la cual se desliza el cartucho que contiene 25 implantes. Tras una adecuada sujeción de la cabeza, se introduce la aguja en el área subcutánea y se aprieta el gatillo de la pistola, para liberar un implante. Se desinfectará la aguja de la pistola entre cada administración. En los machos, tanto la libido como la producción y calidad seminal se resienten notablemente durante la nuestro, por lo que se recomienda también su tratamiento con tres implantes de melatonina a la vez que se tratan las ovejas. La melatonina va a necesitar unos 40 a 50 días para ejercer su efecto testicular. A diferencia de las esponjas, no es necesaria la eliminación del implante. Gracias. 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 Gracias.